Frutillar cuenta con la primera playa inclusiva de la región de los lagos. Se trata del lanzamiento del programa Verano Inclusivo Frutillar 2019 que incluye dos sillas anfibias que no se hunden en la arena y monitores capacitados para acompañar y apoyar a estos bañistas. Programa que busca entregar entretención y espacios aptos para todos los habitantes de la comuna y turistas. La Oficina de Atención a Personas en Situación de Discapacidad Municipal desarrolló un programa gratuito y financiado con presupuesto municipal de sillas anfibias y monitores para todas las personas que presentan algún tipo de discapacidad física, cognitiva, psíquica, visual o auditiva y que necesitan recreación, sociabilización, mejorar su bienestar subjetivo y calidad de vida. Este viernes en el balneario se realizó una exhibición de las sillas de ruedas anfibias que estarán disponibles en el sector frente a la Escuela Bernardo Filippi y podrán ser usadas libremente por quienes tengan dificultades de desplazamiento, llegando incluso a bañarse con ellas. Víctor Rosas, persona en situación de discapacidad de origen físico, destacó que existan estas instancias de integración y participación igualitaria. Esto es muy buena idea para que todos la pasemos bien este verano y me parece muy bueno que nos den un espacio en frutillar a personas con discapacidad que en otros lugares no existen como tener las facilidades de meterse al agua y disfrutar del verano. Es muy bonito, primera vez que lo veo esto y me gustó mucho, muy bonito y ojalá que toda la gente lo disfruta de esto que es esta nueva novedad que está en frutillar. ¿Cuánto tiempo que tú no entras al agua, Víctor? Muchos años. ¿Muchos años? Muchos años, sí. ¿Qué sentiste hoy día? No, hermoso, hermoso, nada que decir. ¿Te emocionaste? Sí, 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 mucho. Gracias, Víctor. Muchas gracias. ¿La seguimos pasando? Sí, nada más. Gracias. El alcalde, Klaus Linderman, señaló que el proyecto está pensado para mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, que hasta ahora no pueden disfrutar adecuadamente de las virtudes de la playa. Añadiendo que bañarse en el lago para las personas en situación de discapacidad puede ser un sueño y en frutillar comenzaremos a cumplirlo este verano. Con la implementación de este programa garantizamos una verdadera accesibilidad a nuestros lindos balnearios, respondiendo así a verdaderas condiciones de igualdad para todos los frutillarinos y turistas. Y con este novedoso sistema de baño y la asistencia de monitores, será posible que se pueda llegar hasta la orilla del lago, tocar la arena, bañarse en nuestras aguas y así vivir la experiencia de sentir el agua en sus cuerpos. Este es un evento consecuente con la política histórica de la Municipalidad de Frutillar, que lleva ya más de 20 años trabajando en la inclusión. Tenemos hoy día estos dos móviles acuáticos, los cuales van a poder disfrutar de las bondades del lago o del agua fría, depende del punto de vista. Queremos resaltar también que ayer se inauguró en Los Bajos un muelle con la condición de muelle apto para personas con movilidad limitada o con algún tipo de movilidad que les impida por sus propios medios acceder al agua. Ahora lo pueden hacer con la silla de ruedas, por ejemplo, pueden ingresar y salir solos del lago, lo cual obviamente para la autoestima es un gran aporte. Nosotros vemos acá en la costanera que estas pasarelas para acceder al lago están continuamente disponibles para las personas. Esperamos que esta política que está liderada por la señora Gloria Sepúlveda en la Municipalidad siga avanzando, que esta disponibilidad de viernes, sábado y domingo en el mes de febrero nos dé alguna lección, nos indique también si es necesario aumentar la cantidad de recursos para este tipo de inversión y obviamente requerir de los usuarios modificaciones, recibir otros requerimientos que ellos hagan para poder hacer uso de este lago tan maravilloso que está disponible para todos nosotros. La encargada de la Oficina de la Discapacidad de Frutillar, Gloria Sepúlveda, señaló que hace muchos años que se anhelaba este tipo de equipamiento para el balneario y agradeció el compromiso del alcalde y de concejales por el aporte para la adquisición de estas dos sillas que son de alto costo. Destacó además que la comuna de Frutillar es la única en la región que cuenta con este tipo de equipamiento que la posiciona en la primera ciudad balneario inclusivo y gratuito. Claro, por supuesto, hace muchos años que se anhelaba tener este tipo de equipamiento para la playa porque si bien hemos avanzado en el tema de accesibilidad, pero nos está faltando este componente. Así que como oficina y como encargada de la Oficina de Inclusión yo estoy súper contenta y también reconozco el apoyo del señor alcalde, don Klaus Lindemann y de los concejales porque para poder adquirir este equipamiento también que es de alto costo y que va a ser muy importante para poder las personas que tienen algún tipo de movilidad reducida puedan acceder como todos. Todos tenemos esas ganas de ingresar al lago, disfrutar del agua y ellos también lo van a poder hacer. Y también con el apoyo de dos personas que van a trabajar con ellos, que contrató la municipalidad para que estén al servicio de personas en situación de discapacidad desde el viernes, sábado y domingo, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Todas las personas que tienen movilidad reducida y también adultos mayores están invitados a participar de este programa recreativo y poder también disfrutar del agua y anquihua. Por último, señor Gloria, este tipo de implementación la tiene la playa de Frutillar. Lo vimos alguna vez en Pucón, pero Frutillar anhelaba, como usted dice, Puerto Garas tiene este tipo de iniciativas o somos clásicos en este caso. Somos únicos en la región, que tenemos la infraestructura y que tenemos este tipo de equipamiento. Es un gran honor, señor Gloria. Por supuesto que sí. Las sillas anfibias estarán disponibles los días viernes, sábados y domingo del verano de 14 a 19 horas y su uso no tiene costo.